Esta piedra representa para los taínos el centro de la isla. Para comenzar un viaje hacia adentro, creo que es un buen punto de partida. ¿Y por qué es que nos negamos tanto? Porque uno construye las identidades colectivas a base de las historias que le cuentan. Como hay un grupo ahora que dicen que son taínos, ha surgido una corriente. Yo vengo siendo como un fantasma en ese caso, si lo vemos desde esa perspectiva. Yo les digo, no, el dominicano tiene el esclavo detrás de la oreja. No conocemos bien la cultura de los pueblos originarios de América Latina, ni cada uno de ellos. Sin embargo, sí conocemos lo que pasa con Europa. ¿Qué se necesita para celebrar una identidad sin prejuicios, sin miedos? Sin vicios en sus relatos. De la nada vengo, a la nada voy. Solo nos sigan. Solo nos sigan. Gracias.